¡Despierta, señor Alex! ¡Despierta, señor Alex! ¡Mire que ya amaneció! ¡Upa, upa, señor Alex! ¡Despierta, Alex! ¿Te chupas el dedo? ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¿Qué es esto? ¡Aquí justo está en el bosque! ¡Se alarmen fenómenos gigantes! Mientras dormían, simplemente lo trajimos a nuestro pequeño rincón del cielo. ¡Bienvenidos a Madagascar! ¿Madaquecuá? ¿Eh? No, no quecuá. ¡Ascar! Martín, es... ¡Es un mural en el zoológico! ¡Ay, no! ¡Esto es de verdad! ¡La vista no está nada mal! Ok, esto es exactamente lo que veías todos los días, pero ahora está aquí. ¡Es la versión real de ti! ¿Por qué no corremos un poco para llenar esos pulmones y hacer que empluyan la sangre? ¿Quién está conmigo? ¡Ay, no! La verdad no creo que sea. ¡Las tres! ¡Oigan! ¿Quieren jugar? ¡Miren aquí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Gastar! ¡Ay, eso no se vale! ¡Está flojo! ¡Bien, Martín! ¡Tú ganas! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Tú ganas! ¡Por favor, Alex! ¡Sacala la onda! No he comido en dos días. Tengo muy baja el azúcar. No tengo energía. No creo que ese sea tu problema. En primer lugar, así no se jode en la jungla. ¡Ánimo, retinando llanta! ¡Tienes que sacar ese león interno! Ahora. ¿Quién ruge aquí? Martí, la verdad no creo. ¡Tú ruges! ¡Así es! ¡Órale, no seas flojo! ¡Eso es! ¡Que fluya la adrenalina! ¡Tú ruges! ¿Quién ruge aquí? ¡Tú ruges! ¡Tú ruges! ¡Tú ruges! ¡Tú ruges aquí! ¡Sorpresa! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Nadie engatus al gato! ¡Es muy rápido! ¡Sí! ¡Me siento como un fabuloso filete de oso! ¡Sabroso, jugoso y apetitoso! ¡Hay que alucarnos! ¡Así me gusta! ¡Qué bien! ¡Me siento! ¡Cuchy, cuchy, cuchy! ¡Cuchy, cuchy, cuchy! ¡Marty, marty, marty! ¿Dijiste, bombón? ¿Dijiste? ¿El hongos? ¿No es así, merman? ¡Ay, así, así, ay, ay! ¡Ay, qué delicado estoy en el paraíso! ¿Lo ves, Maurice? Alex es nuestro amigo y Lofosa no se atreven a venir. ¿Podría decirse que mi plan está funcionando de forma muy funcional? ¡Sí! ¡Alex, tienes que probar esto! ¡Me siento bien! ¡O otra vez me siento rey! ¿Rey? ¡Sí, debería hacer su acto! ¿Qué esperas? ¿Por qué no se los muestras, Alex? ¡No, no! No creo que ellos quieran... ¡Ok! ¡Damas y caballeros! ¡Primates y primatas! ¡La jungla les quiere presentar al rey! ¡Ares! ¡El león! ¡Domoyor, macacos! ¡Sí! ¡Ya llegó a poquete llorada! ¡Si es un rey, ¿dónde está su corona? ¡Yo tengo la real! ¡Real de verdad y no la pirata! ¡Y está en mi cabeza! ¡La tengo aquí! ¡O no la tengo aquí! ¡La jungla, campeón! ¡La jungla! ¡Guau! ¡Eso jamás lo había escuchado, Alex! ¡Sí! ¡Alojame, hermano! ¡Eso es! ¡Págan la ola! ¡No! 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 ¡No!